Una semana para concientizar un poquito más, para que llegue el mensaje a cada uno de nosotros. La semana del prematuro, una consideración que se tiene desde 2009, hablar de este tema, promocionar la temática, la verdad es que mira lo que es eso. Mira lo que es eso. En un año particular también, respecto a los prematuros, al cuidado que tienen que tener, al enorme trabajo que realiza la gente de neonatología, al enorme trabajo que realiza cada trabajador en los hospitales y a muchos miedos que hay en los padres de los prematuros también. Claro, porque un niño que nace prematuro tiene mayor riesgo de perder la vida. Entonces por eso es muy importante informarnos, estar al tanto de esta temática. Ese es el objetivo de la semana del prematuro, que suele tener en épocas normales y no de pandemia distintas actividades que se prestan para la información, la capacitación y demás. Este año diferente por la pandemia, pero bueno, no se deja de tener en consideración. Ya está en contacto Susana Chani de Gaetano, médica neonatóloga, amiga de la Casa de la Familia. Chani, ¿cómo estás? Hola Susana. Muy bien, ¿y cómo están ustedes? Gracias por invitarnos. Bueno, gracias a ustedes por atendernos. Gracias a vos. Te iba a preguntar, Chani, bueno, ¿qué particularidad va a tener la semana del prematuro en este contexto de pandemia? Bueno, nosotros hemos hecho realmente un trabajo en la comunidad muy importante. No dejamos de asistir a la población que teníamos a cargo para acompañar en el Hospital Lobo Maggiore y también agregamos al grupo de niños que van a Maipú cuando se van de alta del lago. Entonces hemos visto una red a través del WhatsApp. Así como ustedes invitan a través del WhatsApp, bueno, a través del WhatsApp hemos obtenido la tarea todo el año y queremos realmente contar este año que la prevención de la prematureza es una tarea de todos y cuidar al prematuro es un derecho. Es un derecho. Y los prematuros tienen derechos, estaba revisando un poquito antes de la nota porque siempre uno trata de empaparse. ¿Qué podemos contar sobre eso? Por ejemplo, que el prematuro puede ser alimentado por leche materna. ¿En una situación como la que vimos están así o han tenido que modificar protocolos y formas? No, en algunos hospitales pasan los padres libremente, depende del número de niños que han internado, pero las mamás tienen opción a sacarse leche en el banco de leche que hay en el Hospital Lobo Maggiore. O sea, si bien no es el acompañamiento continuo como es su derecho, porque el derecho del prematuro en los derechos que UNICEF le ha publicado en el año 2010, es que tiene que estar acompañado continuamente por sus padres. Bueno, la pandemia no ha permitido que estuviera acompañado continuamente, pero sí sus madres han sido asistidas, contenidas, y bueno, en el grupo tenemos a nosotros madres muy orgullosas de sus niños, del esfuerzo que han hecho por sobrevivir, bebés que han nacido con 600 gramos en noviembre del año pasado y que están con 11 kilos hoy. O sea que en el contexto de pandemia también se puede cuidar la vida. Muy bien. Chani, ¿qué es esto del estrés ambiental en las NEOS que se busca prevenir? Bueno, muchísimas gracias. Nosotros hemos hecho un proyecto de ley, que lo ha presentado el senador Quezada, que tiene que ver con el estrés ambiental que sufren los bebés en las NEOS por los ruidos, por las iluminaciones y por estar separada de los padres. O sea, se ha descubierto ya desde la década del 80 que todo el entorno alrededor del bebé, lo que tiene que ser el microambiente, tiene que ser lo más parecido al útero posible. O sea, se pide que no se haga ruido en las incubadoras, que los carritos de alimentación pasen sin hacer ruido, que no haya voces al lado de los bebés. O sea, un cuidado artesanal para que el bebé no sea impactado ni por el ruido, ni por la luz, ni por la falta de caricias de mi papá y de la mamá. O sea, este proyecto de ley que nosotros queremos instalar tiene que ver con que se establezcan en los servicios las condiciones óptimas para que se controle el riesgo ambiental. O sea, se controlan los ruidos, se controlan las luces, se controlan todo aquel estímulo que sobreexite al bebé, porque el bebé necesita una organización sensorial. Sus cinco sentidos al servicio de la vida. Para eso necesita mucha caricia, mucha voz baja, mucha solidaridad y música, a lo mejor, de la voz de la mamá. Entonces, hacer lo más posible el encuentro uterino alrededor de una incubadora o el proyecto del bebé en el cuerpo de la mamá, que si bien se dice canguro, es tirapiel el encuentro, ¿no? Excelente propuesta, Chani. Vamos a estar atentos a ver qué pasa con ese proyecto de ley. Y desde ya te agradecemos esta comunicación y todo el trabajo que siempre haces por el tema. Bueno, muchísimas gracias a usted por dejarnos difundir esta idea de cuidar la vida desde la prematurez también. Besos, Susana. Besos enormes. Muchísimas gracias. Chao, gracias. Andes bien. Susana de Gaetano, Chani, hablando con nosotros, es importante también llevar esto y llevar esta tranquilidad a un proyecto de ley del cual yo por lo menos no sabía y que está interesante. que sea lo más parecido al útero materno, los cinco sentidos del bebé en pos de la supervivencia. Excelente. Excelente. Gracias. 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 Gracias.